Esta nota es informativa, cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ya nació la bebé de Inés Gómez Montt. Esta mañana la guapa conductora confirmó que su hija María ya nació. La conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga no pudieron contener su emoción ante el nacimiento de su hija y compartieron en redes sociales la primera imagen de la familia. Bienvenida María. Posteó la conductora junto a una hermosa fotografía tomada en el quirófano. En la imagen, Víctor Manuel besa cariñosamente la frente de su esposa mientras ella sostiene a la nueva integrante de su gran familia en brazos. Aún se desconocen detalles del nacimiento de la pequeña que viene a sumarse a la numerosa familia de la conductora. Ahora Javier, Diego, Bruno, Inésita, Bosco y Mayito tendrán en casa a su ansiada hermanita. Con la llegada de María, Inés cumple su sueño de tener otra niña, la primera de su matrimonio con el abogado mexicano. Llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo. He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla entre mis brazos y decirle yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas. Posteó en es horas antes del parto, suscríbete para más vídeos.